Presenta Polo Clave Royal Cantio Vershae ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para hacerte mía Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para hacerte mía Las palmas en su casa, las palmas, todo amor ¡Opa! ¡Sí, señor! Contigo quisiera una noche linda, una noche loca y no pasajera Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para hacerte mía Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para hacerte mía Y las palmas arriba de todos ¡Sí, señor! La noche de Pela El aplauso para la Ale y para toda la banda ¿Qué pasó? ¿Nos mandás a aplaudir? ¿Qué pasó? ¿Nos mandás a aplaudir porque vos estás comiendo? Mientras todos bailamos Mientras dejamos todo en la pista ¡No, Pela! Tenías que aplaudir O sea, no hay mejor cosa que escuchar a Denis salía cantando Comiendo unos ravioles estos espectaculares, Denis Esto es una cosa de locos, ¿eh? Los abuelos me largan la tarantela ahí donde uno menos los espera Y calentito, aparte ¡No! ¡Estás alado! ¡Estás alado! ¡Estás alado! El Pela aplaudía a los ravioles Una pasta estilo artesanal con los mejores ingredientes El Pela tiene la mejor pasta para compartir y disfrutar Los abuelos Fresca o congelada, la mejor pasta ¿Vos sabés que me siguen preguntando? Sí Es cierto, los comen ¿Qué no los va a comer? Son de verdad Ya va a ver para ustedes, chicos Ya va a ver Bueno, ¿qué va a hacer? Yo después le doy un tupper Claro Yo después te doy un tupper y lleva a tu vieja De parte mía Sí O al Eduardo, pobre Cuatro temporadas esperando Y a vos le doy también para Adriana Y a vos te doy para aquella Y al Nico le doy No, solta por ahí Mirá el poroto como mira, pobrecito ¿Por qué? Porque quiere Los abuelos Muchas gracias a la gente Los abuelos Por compartir con nosotros Cada fin de semana, la verdad En serio Muy agradecidos Muy ricos Muy agradecidos Domingo de la mañana A la mañana Fútbol Dale cerro Sí Esa manga de Sábado de la mañana Me cuesta mucho más que los domingos Mirá lo que te digo Es sábado de la mañana Sábado, perdón Está entre medio del viernes Vengo a laburar Dormo un par de horita Y me voy a A correr un rato ahí Atrás de la pelota ¿Cómo juegas? ¿Juega el Rafa Cotelo, por ejemplo? El Rafa jugaba Se superó y quedó ahí Juega mi amigo Manzana ahí, ¿no? Manzanita juega también Andrés Salazar Enorme productor, ¿no? Tremendamente Y lo cómodo que está En Manzanita ahora Sí, ahora está trabajando Está trabajando a full, ¿no? Está bien, Manzanita Mucho fútbol Pero vos siempre te gustó O sea, vos el fútbol Fue lo tuyo siempre De cerromar para adelante A pesar de que esa cosa Lo has contado, pero Esa cosa de que ser Hinchas del Cerro Como sos Y haber jugado A las inferiores De Rampla, ¿no? Sí Sí, en mi caso Siempre lo digo Yo no No soy muy Muy en contra De Rampla O sea, ni siquiera Es más Lo veo como clásico De barrio Pero yo sé que Rampla No es del Cerro Rampla, Nación La Aduana Entonces es como que Sí, es como que Está Y no tengo Esa rivalidad Prefiero Prefiero enojarme Mucho más Con Nacional y Peñarol Tener más rivalidad Con los grandes Que con Rampla A mí personalmente Me pasa No, pero un día Hablando con Gustav Me decía Yo no Yo lo único Los cuadros chicos No me importan mucho a mí ¿No? Pero yo quiero que pierdan Siempre el Nacional y Peñarol No quiero que pierdan Y el Fénix, ¿no? No quiero que pierdan No, no les deseo No les deseo el mal Pero si tengo que Tener más rivalidad Siempre me gusta Ganarle más a Peñarol En el Nacional O por temas obvios Este Que a Rampla No sé por qué me pasa eso ¿Y nunca te pasaron facturas La propia Inche del Cerro Que es muy localista, ¿no? Que es muy De ADN No, no Para nada Igual yo En aquel tiempo Este Yo llegué hasta cuarta División Pero Después dejé El fútbol por la música Y quedó ahí Ni siquiera creo que Ni siquiera hay fotos de nada Tengo una foto Mi madre y mi padre Tienen una foto mía Del cuadro De Rampla Cuando encontramos la cancha Y nada más No hay más nada Che, Denis Este Tu vieja Le cambió el chip Cuando le dijiste Que ibas a dejar La intendencia, ¿no? Sí Sí Para mi madre Estabas en el barrido Vos, ¿no? Estaba No, no, no Estaba en áreas verdes En áreas verdes Áreas verdes Cortabas el pasto Cortábamos el pasto Y si no nos tocaba Cortar con la máquina Tocaba barrer Y me dio dentro de la bolsa Y dejaron en la esquina Ahí para que levante El camión después Sí Cuando le dije a mi vieja Que iba a dejar La intendencia Por la música Para mi madre Fue un quiebre Colapsó Pero vos estás loco Me dijo No es que la intendencia Es para siempre Claro Y yo, qué sé Y para mi la música Capaz que va a ser Para siempre también Dejame apostar No, pero no sé qué Que es la intendencia Aparte recuerdo Que cuando me llaman Por teléfono Que había quedado sorteado Había salido sorteado Entre tanta gente Que se había notado Para ingresar En la intendencia Recuerdo que la llamaron No sé Muy temprano Y fue muy temprano A mi cuarto Siete y media A la mañana Ocho menos cuarto A despertarme Para decirme Que me habían llamado De la intendencia Y yo la miré Dormido Y le digo Sabel hasta ahora Me venís a decir eso Decímelo después Cuando me levante Me entendés Había quedado re chocha Y bueno Yo preferí En aquel momento Optar por la música Porque era un tema De que yo me levantaba A seis de la mañana Agarraba La moto de mi viejo Me acuerdo Me iba a ir al comunal Marcaba A las siete en punto Salíamos a una plaza Con frío Con calor Con lo que sea Y yo lo que hacía Era ponerme auriculares Esperar que terminara de cortar Y iba escuchando música En ese momento Que yo quería sacar O quería arreglar Como para grabarla Con la orquesta Y no me importaba Más nada que eso Y cuando llegaba Terminaba La hora de laburo Me iba a mi casa Y seguía haciendo lo mismo Digo Esto me está ocupando Mucho tiempo en mi vida Porque aparte De llegar Comer Y acostarme A dormir la siesta Después me levantaba A las seis de la tarde Y a las nueve Yo ya estaba durmiendo De vuelta Como que no ha sido Otra cosa que eso Y bueno Hasta que un día Le dije a mi vida Le digo Mirá ¿Esa es la época De los príncipes ya? No La intendencia A mí me llega En el momento De que yo arranco Como solista Ese es el problema Ya había pasado La época De los príncipes Sí Los príncipes Caribe La KGB La revancha Y me anoto En la intendencia Y me largo Como solista Cuando exploto A la semana Como solista Me llaman De la intendencia Entonces tuve Tres años Haciendo las dos cosas Juntas Trabajar Y cantar Como solista Y para mí Era terrible Terminar un domingo A las cinco de la mañana En el viejo Querido mariachi Y tener que ir De ahí Y a laburar Sin dormir Y todos te dicen No La intendencia No es nada Pero nosotros Estábamos Al interperio Barriendo En la vereda Las veredas Barriendo Que no es malo Lo quiero decir Que yo sin dormir Me iba a hacer eso Al rayo del sol O lo que fuere Y no aguanté En realidad Este también Forma parte Del adeno De la costumbre De muchos artistas uruguayos Que también Muchas veces Hay que hacer las dos cosas Porque vos tenés Una carrera exitosa Los chicos lo saben Pero digo Como que podés Vivir de la música Muchos artistas Tienen que hacerlo ¿No? Sí Sin duda Muchos cantantes De repente También Se da a lo largo De la carrera Que puedas dejar Algo seguro Gracias a Dios Yo aposté En ese momento Yo me había explotado La música Como artista solista En el 2007 Y yo también Entro a laburar En ese momento Y fue Dos calles paralelas Al mismo tiempo Fueron tres años Y dije Si me sigue yendo bien Hace tres años Y yo quiero apostar Por algo No puedo seguir Haciendo las dos cosas Y aposté Aposté a que me fuera bien Y hasta el día de hoy Ya son 17 años De solista 17 años Creo que aposté bien Pasa el tiempo Pasa el tiempo Uno se da cuenta Siempre en el cerro Nunca pensaste en mudarte No, nunca Nunca, nunca Cuando tuve La posibilidad monetaria De comprarme Mi hogar Que fue lo primero Que me compré Cuando yo hice Una plata mayor Obviamente De pasar de empleado A ser dueño De algo La primera plata Lo primero que dije Fue de comprarme Mi techo Mi casa La primera plata grande La invertí en mi hogar En el cerro Exacto Tenía posibilidad De comprarme otro lugar Pero salí a buscar Casas en el cerro Hasta que encontré Una parte cerca De la casa de mi viejo Casi en el mismo barrio Así que Todo ahí Totalmente Me parece maravilloso Hace poco Vino unos programas atrás Marama Sí Y hablamos mucho Con los chicos Y yo me hablaba Mucho con Agustín El tema de manejar La popularidad Y la fama ¿Vos cómo manejas eso? O sea, vos Podés separar De Liz Lo que significa Al artista Al ser humano ¿Cómo te ubicas En ese plan? Totalmente El que no puede separar eso Se le explota el globo En tres segundos Sos artista La gente te quiere Te apoya Te sigue Y vos tenés que darte cuenta Que vos estás ahí Porque ellos Están haciendo eso contigo Si vos te equivocás Te explotan el globo Y te caes Se terminó Yo puedo separar Anduve por todo Yo A ver, velá Yo te voy a explicar una cosa Con el tiempo Hay otros artistas Nacen nuevas generaciones Y la gente Se te distrae un poco Lo que vos tenés que hacer Es mantenerte Exacto En un tiempo Cuando yo estaba de furor Yo Te lo juro Por Benjamín Me dijo Yo iba a comer Y estaba 45 minutos En un lugar sacándome fotos Antes de empezar a comer Iba al cine Y me pasaba lo mismo Tenía que sacarme fotos con todo Y después entrar al cine Y ahí es donde vos tenés que entender De que vos Gracias a eso Vos estás donde estás Y hacés las cosas que hacés Gracias a que la gente Se está sacando una foto contigo O quiere Tenerte un segundo al lado tuyo Para preguntarte lo que sea Gracias a esa gente Vos estás donde estás Después El tiempo Te va acomodando Y vas agarrando experiencia Salen artistas nuevos La gente se va distrayendo Hay nuevas generaciones Que les gusta este tipo de música Y vos como Seguís siendo el mismo Pero te liberás De esas cosas un poco más Entonces Hay que saber manejarlas Exactamente Manejar los tiempos Y manejar la popularidad Que no te falle Si que mañana te caes ¿Sos católico? Yo creo en Dios A mi manera No es que voy a la iglesia No voy un día a la iglesia Como los domingos Esa gente No creo en Dios A mi manera ¿Sos de conversar con el flaco? Sí, muchas veces sí ¿Y? Tengo Tengo noches que sí Eso lo hablábamos también De la soledad del artista, ¿no? Sí No sé si es soledad A veces A veces precisás Como Un desahogo De pedirle algo Pero a mi manera No es que Me siento en una cosa Y esto me encanta usarlo Sí, sí, sí Tiene un sentimiento particular Eso está bueno Está bueno Y además también El ego Y la personalidad del artista De saber Que solo En el caso tuyo Además que sos responsable De músicos también ¿No? O sea Sos responsable de tu banda ¿Eh? Sos responsable Del laburo de mucha gente También Claro Cuando uno es el centro ¿No? En este caso La banda También es importante Saber que juega con ¿No? Sí, con gente Sí, es El que lo vea afuera Capaz que dice Ah, mirá Sí, mirá Vive la música Mirá Qué fácil todo Pero es muy difícil Mantener Yo mantengo Diez cabezas Por eso Y no todas las cabezas Piensan iguales ¿Viste? Y definitivamente A veces digo A veces piensan algo Que no es lo correcto Y vos a veces Como para lidiar O para ponerle la balanza Tenés que Bajar la pelota al piso ¿Viste? Y explicar O tener que cuando Sería mucho más fácil Que tomen otro camino Pero bueno Son diez cabezas Distintas Que obviamente Tienen sus vidas Tienen sus otros trabajos Porque aparte De trabajar conmigo Mucha gente Trabaja a la mañana En otros lugares Y bueno Como te dije recién No es fácil Las ideologías De diez cabezas Cuando es Acá en mi banda En mi laburo Hay un camino solo Que es el que decido yo Escucho todo Pero este es un camino Si le gusta bien Si no No, igual no les digo Si le gusta bien o no Pero marcarle Marcarle la línea Marcarle la línea Esto es así muchachos Chicos Vamos acá Esto es así Hasta el día de hoy No he tenido Rubénes mayores El líder Generalmente hace eso Y sabe el futuro Maneja el futuro Eso es lo importante A ver Hablábamos de la popularidad Hablábamos de lo que significa El estilo Y hoy pensaba En la plena Lo que significa la plena La plena Que Ya hace mucho tiempo Que trascendió Clases sociales La plena Que nace en realidad La plena Nace en Puerto Rico Si claro Acá se le agregaron cosas Acá se le agregó Charleston Y un montón de De instrumentos Este Pero si Nació en Puerto Rico Y bueno Acá Yo a mi Yo tengo algo Muy particular Que hace un montón De tiempo atrás Vamos a decir El Fata Abrió el mercado De Carrasco Para allá Como dijeron Los muchachos Una vez En una parodia Desde acá Para allá Lo abrió el Fata El tema Claro Después se hizo popular La gente Empezó a gustar Después en el 2007 Aparecí yo Con una canción Que es Para mi es un hit Hoy en día Que es Horas Vacías Que yo dije Plena En ese momento Y a partir de eso El ritmo Se empezó a llamar O lo que nosotros Hacíamos Se empezó a llamar Plena Y en realidad Es música tropical Totalmente Siempre fue música tropical Porque ya en el cubano América Orinque En Maracaibo Ya tocaban la misma música Que tocamos nosotros Ritmo plena Pero a raíz de eso De ese grito de plena Fue donde la gente Pensó Él canta plena Hoy voy a escuchar plena Vamos a tocar plena Ahora También viste que La mezcla de conceptos ¿No? La cumbia Acá se dice charanga O sea En realidad es la charanga ¿No? Que en el interior De nuestro país Sabemos bien Hay pioneros en eso ¿No? Sí, claro Sí, la charanga Es el interior Más que nada Es el ritmo cumbia Nosotros le decimos En realidad ellos Le dicen charanga Por un tema que no tienen viento No tienen viento No tienen caño Este Bueno Después se implementó Un montón de cosas A la charanga Que es una cumbia Más moderna Capaz que el Chacho Ramo O Lucas U Mantienen Lo que es charanga Charanga del interior Pero hay gurizada nueva Que hoy va implementando Otro ritmo Yo te voy a decir algo Lo que nosotros mantenemos acá Son nuestros amigos Por ejemplo Los de la abundancia Además Pela llega a la noche Y a todos Nos da pereza Encarar la cena Por suerte Tenemos los snacks De la abundancia Que además de ser riquísimos Y prácticos Nos brindan energía Con la abundancia Tenés lo mejor De cada cosecha Y ni hablar Ni hablar Que saludamos Hablamos todo el país Claro que sí Ha recorrido el país Denizelías Y obviamente Saludar a todos Que nos ven A lo largo y ancho De todo el país Especialmente A nuestros amigos De Copaz Copaz De tu lado Como hace 50 años Es momento de seguir Charlando En el próximo bloque Y de escucharlo Cantar también A el príncipe No Denizelías Trías Así te lo dije Ahora La pausa Y escuchamos Es lo que hay Vámonos lejos de aquí Ay papi Dime que sí Que yo ya soy lista Para amarte Sin olvidarme De mí Darte toda la noche Mis besos Y decirte Si no lo sabías Que quiero hacerte El amor Pero el amor De mi vida Luchaba mucho tiempo Atrapada en una nube gris Y de pronto llegas Con más luces Que París Tú eres el sol De mis días Que me abrigan En esas noches Días Tú Sabes que yo No sé mentir Tengo ganas De hacerte el amor Pero el amor El amor De mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi Dime que sí Que yo ya soy lista Para amarte Sin olvidarme De mí Haz lo que puedas Por mí Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Por ti Que yo ya soy lista Para amarte Sin olvidarme De mí Y así a pura música Nos vamos a la pausa No se vayan Ya venimos Y seguimos conversando Con el gran Dennis Elías Aquí en la noche De mi vida De mi vida ¿Por qué no se va a aparecer? Te va a aparecer